Hola, les voy a mostrar Sydney. Este es Sydney. ¿A dónde más? Pues en Australia. Un saludo a todos los Wanchikai. Este es Fernando Wanchikai. Y aquí les voy a mostrar. Please show them what it is. Look. Vamos a pasar por el puente. Wanchikai. La parte que está acá se llama North Sydney. Y ahora lo que estoy haciendo estoy pasando yo para el otro lado de Sidney, que es el West, el sur de Sidney, y voy para el West, para el otro lado, que es donde estoy viviendo yo. Ahora mira, este es el puente. ¿Cuándo se construyó esta puente? 1930. 1930 hicieron este puente. Y es totalmente super grande este puente, super, super grande. Para el otro lado está la Opera House, que no sé si lo van a poder ver, o van a ver los puntos. You can show them the Opera House up, like, when you see it, you can see it, the Opera House. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. Yo estoy aquí en la mañana haciendo el DJ. Trabajo en estos todos estos restaurantes o hoteles. Y... Es difícil alguna veces andar parqueándose, pero es muy lindo también en la noche. Y es el... El Punky Tower que está allá. No lo pueden ver. It can see it. lo que voy a hacer ahora es pasar por todo el medio de la ciudad para que les muestre un poco más a la familia de Huanchicabe de Arica unos grandes saludos ¡Grande! y ahora miren para acá todos estos son hoteles y yo alguna vez trabajo en todos estos hoteles tocando música si ustedes se fijan para allá allá está la ciudad para el centro el centro es la ciudad o sea la freeway pasa justamente por la ciudad es la freeway costura de la ciudad aquí está el centro de la ciudad y aquí está el centro de la ciudad y aquí está el centro de la ciudad es el casino que tienen acá para el otro lado estos son todos estos gente que vive ahí pero la mayoría son gente que tienen capital del dinero es bien caro vivir ahí ahora vamos a pasar por otro puente y ahora vamos a pasar por otro puente aquí están todos los mercados donde está abajo del puente están los mercados para ir a comer pescado, marinera todo eso todo eso Allá veníamos Ahí están todos los cruceros Que se parquean Para los turistas Es uno de los más grandes Mercados que es para Comer pescado Todos los marineros que sea Hace cuánto de calor? Hace como 35 de calor No hay compadre Se le acabó la moto ¿Vamos a tener un verbo? Si vieron ustedes, vean lo que da, ya veníamos nosotros. No, 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 no. Ya estamos casi en el centro, que es de Western Sydney, es de un Paco que viene aquí. Aquí uno tiene que hacer como 50 kilómetros en el auto. Si te pillan con más, te pueden parar y te dan multa. Hola. 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 Atacama también en el desierto. Lo amo mucho. Un beso grande a todos y cuídense.